...manda al 604-448-4015 o escribiendo a la línea WhatsApp 314-630-2993. No esperes más tiempo. ¿Qué es la piel de la piel de la piel? ¿Qué es la piel de la piel de la piel de la piel? Y también las causas activas para uno, pero que lo va a perjudicar también en su diabetes. ¿Bajaste de peso? Bajé de peso y me puse muy flexible en lo que es la cara. entonces yo quería cada vez estar mucho mejor soy paciente de la doctora Mary Álvarez desde hace mucho rato y que más que acudir donde ella que le tengo la confianza total y que muy honestamente ella me recomendó los hilos entonces así acepté la verdad que se te ve súper bonito lo que más me gusta de estos procedimientos es la naturalidad con la que quedan y eso me derriba dos mitos y es que los pacientes diabéticos son de difícil manejo para ustedes los médicos pero esto lo que nos muestra es que un paciente sin importar que tenga antecedentes de pronto médicos podría realizarse estos procedimientos bueno te cuento Elguita que el caso de Amparo sabemos que la diabetes tiene un proceso que altera mucho la cicatrización cierto entonces cuando una persona llega a la clínica y me dice Mary yo soy diabética hipertensa, sufro de esto y esto soy candidata para la cirugía o soy candidata para este tipo de tratamiento en el caso de Amparo siendo diabética lo ideal era un tratamiento que no fuera quirúrgico por el proceso de cicatrización por el riesgo de infección y por la incapacidad hoy con este tratamiento que tenemos que es un nuevo tratamiento en cuanto al tipo de hilos porque son hilos diferentes a los que hacíamos hace un año hacia atrás ¿ah sí? sí señorita yo me los puse hace una semana sí, tú me contaste hoy tenía fotos con la hija de Lucer con Alejita esta mañana madrugué a las fotos y le dije yo Alejita qué pena pero las fotos no puede tener nada de caída en esta parte pero ya no la tiene nada entonces me colocar por ejemplo la semana pasada me coloqué dos hilos para levantar esta zona de acá que es lo que tú dices esa es la parte que tiende a caerse y con Amparo si podemos ver la foto ahora tenía unas depresiones muy marcadas lo que se llama el festón que es el festón es cuando las personas llegan a la clínica que me dicen doctora yo veo como esta una bolsita acá que me hace ver como cansada y veo esta caída en el sur con ASO la biogenial hicimos primero levantamos con los hilos y luego hicimos una reposición con ACO y alurónico y el resultado fue muy natural pero me estabas hablando de que los hilos ahora son diferentes son diferentes es una técnica diferente que lo que hace es vienen en forma de conos y ya antes los trabajábamos desde acá y generaban mucha inflamación y ahora los trabajamos entramos desde esta parte y los anclamos en el cuero cabelludo al anclarlos en el cuero cabelludo nos permite que la duración sea mucho mayor porque hacen un mayor efecto tensión y también puedo colocar unos hilos en la zona del cuello mira como estaba ahí ay no Amparito o sea de verdad y eso que tú siempre has sido regia pues porque te conocemos hace muchos años como paciente la doctora Mary siempre estaba regia pero el cambio mira y ahí ves por ejemplo la depresión ahí en la zona malar el festón el sur con naso la biogenia el yols que es en la parte a nivel del tercio inferior como se veía y caído y al lograr colocarlos y lo logramos llevar los tejidos donde estaban hace 4 o 5 años Holguita ¿cuál es el concepto hoy? el concepto no es dar volumen el concepto es volver a llevar los tejidos o sea reposicionar perfilar redensificar bioestimular pero de una manera natural que la calidad de la piel por ejemplo si yo toco la piel de Amparo es una piel que se ve lozana luminosa la gente la ve muy bien pero nadie sabe que tiene no me encanta porque no es el efecto relleno que antes hacía unos pómulos grandes o hacía como la cara inflada sino que simplemente es como volver a la cara donde estaba hace unos años por cuánto tiempo pueden durar el efecto de los hilos bueno te cuento que estos hilos son unos hilos que como te dije inicialmente son diferentes a los que trabajábamos hace un año hacia atrás pueden durar aproximadamente de un año año y medio hay personas que les puede durar hasta 3 años y la ventaja es que si tú por ejemplo dices Mary yo me voy muy bien por ejemplo ahorita que estaba hablando contigo que me sueño hacerte algo espectacular que ya después vamos a ver ese gran cambio y es lograr por ejemplo digo tengo me gustaría levantar un poquito esta zona con un solo hilo levantando acá y acá logramos volver a perfilar el rostro pero de una manera muy natural y hay algo muy importante holguita y es que si los combinamos con los hilos de disimulación de colágeno que son unos hilos que son los que forman la malla nos permite que la estructura interna se vea mucho mejor el resultado y mayor duración la buena noticia es que en este momento en la clínica de la doctora María Álvarez y en todas las sedes hay descuentos especiales con el tema de los hilos tensores y el tema del rejuvenecimiento y del tensado de piel por ejemplo 10 hilos de bioestimulación tienen una oferta especial con obsequio de 10 hilos si es eso tan maravilloso pero solamente son 5 cupos 5 cupos así que tienen que marcar al 604-322-9596 o escribir al 316-343-30000 y en Río Negro ahora tienen también el tensa más con el que tonifica en el cuerpo es espectacular tenemos algo muy especial Olguita y es ahora para prepararse para Semana Santa tenemos un equipo o un tratamiento que se llama Redumás que viene donde tú pagas uno y el segundo es con el 40% o el tensa más para tonificar en cualquiera de las sedes que es algo especial donde tú vas yo quiero este programa son solamente 5 cupos doctora hay que recordar dónde están en este momento en la clínica de la doctora María Álvarez bueno estamos en el poblado en Vigado estamos en Río Negro en el centro y en Laureles y hay algo muy importante es que la próxima semana estaremos en Río Negro donde estamos con la jornada de rejuvenecimiento así que los esperamos y muchas saludes te cuento que estuve en Pereira y en Cali y todas estas señoras me decían no saludos a las tres gracias saludos a todo el eje cafetero saludos a la salida también vamos a tener que ir todos 316-343-30000 para que piden su cita en cualquiera de las sedes y recuerden los productos también tienen descuento especial y tomar el arbitres que es el resveratrol diariamente nos ayuda también a mantener los resultados de nuestros tratamientos y además también la vitamina C que es una maravilla y no se olviden de cuidar la piel también con el artesolar doctora gracias a ti por la invitación muchísimas gracias muy amable muchas gracias nos separamos un segundo y ya regresamos con esta ya nos conseguimos otra lora más pues que tribo elora no han parado a conversar lo que tengo yo es envidia de no estar ahí ya volvemos